Desde hace más de tres semanas hemos estado a la disposición de Venezuela, hemos estado a la disposición de los hospitales, nos hemos organizado desde la escuela Razzetti, nos hemos organizado donde hay unos estudiantes que están asistiendo al Instituto de Higiene, otro grupo de estudiantes está generando información que le pueda servir a la gente para evitar los contagios del COVID-19. Señor Ile, en el nombre de los estudiantes, informó que rechazan la convocatoria realizada por el régimen de Nicolás Maduro, quien solicitó la colaboración de universitarios, médicos y jubilados para combatir la propagación del coronavirus. Es irónico ver y pensar que ahorita hay una necesidad, si vienen a acudir a los estudiantes, ¿Por qué no lo han hecho durante tanto tiempo? ¿Por qué no se ha hecho esto a lo largo de los 20 años que llevan dañando las instituciones, dañando la universidad venezolana, dañando el hospital en donde nos formamos cantidades de médicos? Estudiantes de medicina insistieron en que es necesario recuperar el sistema de salud en Venezuela y mejorar las condiciones en las que se encuentra actualmente. Para EBTV Noticias, desde Caracas, Dayana Orellana.